Comento que gracias al apoyo del grupo de jóvenes con valor, 70 representantes de diferentes proyectos recibirán el impulso que necesitan para emprender un negocio. Son jóvenes vida rica. Su anhelo es llegar a formar una pequeña empresa comercializando productos artesanales representativos de su cultura para que la sociedad conozca sus raíces. Nuestras artesanías están hechas o elaboradas a base de artesanías y chaquiras. Como pueden ver aquí a mi compañera, estos artes están elaborados de chaquira normalmente y los trajes también son bordados, hechos a manos y se diferencian por lo colorido de los trajes. Gracias al apoyo de jóvenes con valor que la sociedad Achoca FEMSA llevan a cabo desde hace tres años, ahora lo podrán lograr al recibir un capital semilla para impulsar su proyecto. Lo que estamos buscando es que uno es que las y los jóvenes tengan la habilidad de crear el cambio social, de que se sientan poderosos de cambiar esta situación y eventualmente que lo sigan haciendo en toda su vida. Esa es nuestra prioridad. Por supuesto el medio es el diseño del proyecto y por supuesto la ejecución del proyecto. Y dentro de esa ejecución del proyecto sí estamos buscando que ya sea estén dirigidos a niños, a pequeños comercios, a adultos mayores, a diferentes poblaciones puedan de alguna manera cambiar esa situación. Al igual que ellos, representantes de 70 proyectos más recibieron el incentivo este fin de semana durante la clausura de la presentación de ideas en la Facultad de Educación de la Universidad Metropolitana. Esta es la tercera generación de jóvenes emprendedores que son apoyados por la sociedad en tres estados de la República. Pureza Marín, Noticieros Televisa.